Bueno, no apareció la pregunta del periodista, pero la pregunta directamente al presidente fue la siguiente. Presidente, se rumora que habrá una alianza para las presidenciales entre el PLD y el PRM y de que usted estaría negociando esa parte con el expresidente Danilo Medina. El presidente Medio se sorprendió, se volteó, dio la espalda y entonces se miró y se sonrió. Y yo, sí, la voy a responder. Y dijo, miren, la alianza está fuerte y nosotros estamos preparados para enfrentarlo después de las municipales en las elecciones presidenciales también. Y nosotros nos estamos preparando para ello, o sea que desmintió que esté en negociaciones con el PLD o con Danilo. Entonces lo que dijo es que es la que está fuerte de la alianza RK-TRD, la de su opositor. Sí, que ellos están unidos. Me parece que entiendan la información. Lo primero que tengo que decir es que el presidente de la República no debió contestar esa pregunta porque se supone que ese escenario es para temas de Estado, para temas de gobierno, no para temas políticos. No debió de contestarla porque él fue el primero que prometió que... No, no, el protocolo lo estableció. El protocolo lo estableció. Y antes de comenzar la... Pero aparte de eso, uno no quiere ponerle un mozal, una mordaza a ningún periodista, pero los periodistas deben de respetar las reglas. A todo periodista que va a ese escenario se le aclara y ya de conocimiento del país entero de que ese tipo de preguntas no se hacen en ese escenario. Eso es lo primero. Lo segundo es que ciertamente, desde el punto de vista político, de sagacidad del periodista, es una pregunta interesante porque sí, ese rumor ha existido. Sí, sí, sí. Ese rumor ha existido. Ciertamente. Incluso se ha dicho que el intermediario, que sirvió de intermediario para provocar un encuentro y un proceso de negociación entre Danilo Medina y Luis Sabina del Foy Polito Mejía, que es muy amigo de Danilo Medina y todo el mundo lo sabe. Yo, en realidad, por lo que estoy viendo, por lo que estoy viendo, por los movimientos que se están haciendo, me parece que no, que ya esa posibilidad no existe de que Danilo Medina y Luis Sabina del puedan concertar para las presidenciales una negociación. Incluso, hasta creo que Danilo Medina podría quedarse solo en el PLD si intenta hacer eso. Por algo muy sencillo. Por algo muy sencillo. Mire, nadie hace política para mantenerse sentado en la mesa de espera. Nadie hace política para eso. Todo el mundo hace política para ceder al poder. No para quedarse en el bate en la mano. Es para ceder al poder. ¿Qué puede ofrecerle Luis Sabina del al PLD? Pero ni siquiera sus aliados lo ha podido llevar a cargo. A cargo a sus aliados que lo están apoyando ahora. No, pero esos comentarios comenzaron a circular a partir de que los familiares del presidente Medina comenzaron como a resolver sus asuntos de prisión. Se pensó en eso. Y lo fueron libertando o cambiando la medida de cohesión. Pero lo que uno ha visto, evidentemente que uno pensó, porque se ve, se ve un ministerio público que ya, ya ahora el ministerio público cuando habla es de temas privados. Ya ni siquiera se habla de que hay un nuevo expediente, que van a seguir profundizando las investigaciones, que subieron nuevos datos, que hay nuevos miembros del PLD que van a ser sometidos. No, eso está callado. Eso está callado. Quizá precisamente porque se dieron cuenta que seguir fuñendo con eso, lo que hacía era acercar más el PLD a las fuerzas del pueblo. Pero en el sentido general, ahora mismo, yo veo que independientemente de las intenciones que pueda tener Danilo Medina de concertar algún nivel de negociación con Luis Abinader para protegerse, se le va a ser muy difícil. Así es. Porque es que el PLD quiere volver al poder. Claro. Y el camino a volver al poder, a tener espacio de poder, no lo encuentra con el PRM, con la fuerza del pueblo. Porque son los mismos. Eso es correcto. Sin ningún tipo de problema, ahora próximamente se puede negociar un gobierno compartido. Y además, ahora mismo, ¿con los votos de quién es que el PLD va a obtener alcaldes, regidores, diputados y senadores? ¿Con los votos del PRM? No. Es con los votos de la fuerza opositora, del PRD, del PLD y los otros que componen ganaremos. Entonces, por naturaleza, cualquier negociación o profundización de la negociación tiene que ser con la fuerza opositora. Mire, finalmente, condenar el acto de apresamiento y atropello contra el doctor Huazar Gómez en San José de Ocoa, que ocurrió el recién pasado fin de semana, mientras este llevaba una pancarta pidiendo, haciéndole una petición al presidente de la República. Justamente, ese atropello ocurre cuando está vigente la ley 1.24, que habla de coartar la libertad de prensa. Lo que se hizo contra ese doctor es indebido y el presidente tiene que bajarle la línea a su gente de la inteligencia y la seguridad. Entonces, don Freddy, hay dos situaciones que han ocurrido en menos de una semana luego de que se aprobó eso. Lo que le pasó ahora, lo que acaba de pasar el doctor Huazar Gómez y lo que le pasó al camarógrafo. Se lo detuvieron por una hora. Entonces, uno ve cuando todavía esa ley, ni bien se ha aprobado, estamos en una discusión y ya uno ve acciones antidemocráticas. Señores, hasta mañana. ¡Gracias!